hola hola amigos del canal de youtube bienvenidos estamos aquí en una de las mejores plataformas de la actualidad capital cripto una plataforma que está bastante bien y nosotros vamos a iniciar el vídeo retirando nuestras ganancias de nuestra inversión pasada así que bueno vamos a hacer el proceso de retirar fondos vamos aquí ya está seleccionado nuestra cartera con nuestra wallet colocamos los 500 que tenemos disponible y automáticamente nuestro saldo llegará a la cuenta así que le damos a pedido y vamos a revisar nuestra wallet confirmar y aquí estamos observando que nuestro pago de 500 dólares acaba de llegar hacia nuestra cuenta sin ningún tipo de problema con esto comprobamos que la plataforma está pagando seguimos con la plataforma porque vamos a hacer una reinversión y vamos a enviar otra vez un cierto porcentaje a la plataforma porque queremos seguir ganando dinero aquí para realizar un depósito dentro del sitio bastante sencillo simplemente no vamos a hacer un depósito o en la opción que dice depósito en hacer un depósito le damos clic de allí y bueno aquí vamos a seleccionar el plan que mejor se adapte a nosotros esto ya se lo vamos a explicar sobre los planes en este caso yo voy a seleccionar el último clic seleccionamos vamos a hacer un envío a través de la moneda usd de terrestre 20 hay muchas más monedas como podemos observar y vamos a colocar 200 le vamos a gastar ok y aquí vamos a hacer el procedimiento de enviar a la wallet y dice que por favor comparta la idea de envío ya le vamos a enseñar todo esto primero hay que hacer nuestro envío dependiendo la criptomoneda que hayas elegido yo voy a hacer mi envío simplemente pego la billetera en cualquier wallet que vayas de sentó envío recuerden qué bueno hay que enviar la hash y bueno cualquiera billetera también te proporciona esa opción vamos a regresar el envío de 200 ok hacemos el envío y confirmamos que estamos enviando ahora se encuentra en curso esperemos a que el saldo se envíe para realizar la copia de la hash ahora de una vez que realiza tu envío por ejemplo a mí me da mi identificador de transacción lo copia aquí con un clic en diferentes tipos de wallet etcétera te lo dará diferente pero siempre te dará esa transacción así que nosotros copiamos y vamos al sitio a pegarla automáticamente al pegarla de darle guardar y nuestro saldo de depósito se reflejará automáticamente y es así como nosotros completamos nuestro depósito bueno realmente estamos haciendo nuestra inversión y ganando diariamente como lo hacemos siempre ahora vamos a explicarte sobre los planes para que determine ciertos factores dentro de la web como pueden ver la plataforma es muy completa tiene toda la información aquí en su dashboard pero lo más importante es que también podemos ganar un 15 por ciento de referencia al compartir tu enlace y comentarle a tus amigos sobre esto pues ganarás una comisión tiene certificado seguro etcétera lo que nos interesa realmente es los planes porque es allí donde vamos a generar verdadera ganancia recuerden que por ser miembro o nuevo usuario entre el sitio ganarás un bono de 10 usb en cualquiera inversión así que tengamos esto en cuenta por ejemplo hay cuatro planes y en el primer plan vamos a detallar lo que vamos a ganar un 5% sobre nuestra inversión que quiere decir esto bueno un 5% sobre tu inversión al y al depositar el mínimo que es de 10 dólares en el primer plan obviamente el depositar se te va a añadir automáticamente los 10 de bonificación es decir que vas a tener 20 entonces 5% de la inversión cada hora o sea por hora te generará una ganancia de un dólar por hora durante 30 horas es decir que durante 30 horas o 30 veces por hora vas a ganar la cantidad total de 30 dólares podrás depositar un máximo de 50 tengan en cuenta que se depositan 10 tendrán 20 si depositan 20 tendrán 30 y así es lo antiguamente bien aclarar el primer plan vamos con el segundo el mínimo depósito es de 20 un máximo de 100 en este plan vas a ganar el 10 por ciento por hora durante 24 horas en el segundo plan si depositas 50 vas a tener 60 vale entonces cada hora el 10 por ciento 60 vas a ganar 6 dólares por hora y durante las 24 horas sumando cada hora te dará un beneficio de 144 dólares si la diferencia bueno bastante buena bien vamos con el otro plan está el plan está el plan de 40 por ciento por hora durante 10 horas podrás hacer un mínimo depósito de 50 y un máximo de mil dólares entonces usted deposita el mínimo 50 tendrán 60 pero aquí va a generar ahora ganancias por hora 24 dólares y un total de 240 dólares ok entonces es muy importante tener esto en cuenta vas a ganar 40 por ciento durante 10 horas las ganancias son por hora y estamos en el plan que nosotros estamos invirtiendo desde comenzamos en este sitio que es el plan más rentable pudiendo depositar con un mínimo de 100 dólares a un máximo de 5.000 ganaremos 100% cada hora por 5 horas ok es decir vas a ganar 5 veces el 100% de inversión entonces si depositas 100 tendrás 110 dentro del sitio esto quiere decir que la ganancia por hora serán de 110 dólares y beneficio total 550 es decir más o menos unos 440 dólares entonces con esto demostramos que la plataforma está muy completa una plataforma realmente buena y bueno dicho esto pues eso ha sido la explicación el día de hoy espero que invierta dentro de la plataforma ya que estamos en muy buen momento sin más nada que añadir pues eso ha sido el vídeo por hoy espero que esté empezando un excelente día y que mi dios me lo bendiga un saludo y adiós un saludo y adiós